Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Esta es la historia de una mujer que nada, corre, monta bicicleta, sube montaña, sigue nadando, vuelve a correr, nunca descansa. De hecho, ya es una atleta experta en triatlón, espero estar pronunciando bien. Y ha perdido la cuenta de cuántas medallas de oro ha ganado en su vida. Hoy tengo cinco minutos con Juliana Fatule. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Bien, feliz de conocerte. Entonces, tú eres como ya esas mujeres superhéroes, que corre, monta bicicleta, sube montaña y no se cansa. No sé si tanto, pero sí, bueno, me encanta el deporte, ¿no? ¿Desde chiquita? Bueno, recuerdo que sí, ¿no? Mi mamá siempre nos hizo hacer deporte. Lo que pasa es que yo recién entré a hacer lo que soy ahora desde los 26, 27 años, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida para que, digamos, tomaras el deporte ya de manera profesional? Has estado en, creo que, todas las maratones en Boston. O sea, has hecho todo. ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que dijeras, ok, me meto al deporte? Eh, bueno, me separé y eso me hizo cambiar de casa, cambiar de vida. Y al separarme, bueno, quise buscar algo, ¿no? Que... ¿Que te relajara? Sí, o sea, que te llevara a estar tranquila, te calma la ansiedad, no sé. Y encontré este grupo que era Perú Runners, ¿no? Hecho por Gonzalo Rodríguez Larraín, que en realidad era súper nuevo. No había nadie, éramos ocho personas, ¿no? Claro. Y cuando corrías, ¿dejabas de pensar, te desestresabas? Es lindo correr, ¿no? Para cualquier persona, o sea, hacer deporte quita la depresión y quita la pena, ¿no? ¿Estás convencida? Yo creo que sí, y aparte te da mucha alegría. En general, tienes muchos amigos, conoces a mucha gente. Es otro mundo, ¿no? Hoy eres promotora de Corre Perú. Sí, soy, formo parte de la directiva de Corre Perú en San Borja. ¿Quieres que todo el Perú corra? Ya corre todo el Perú, en realidad. Ya corremos, ¿no? Si tú hubieras visto hace 20 años, la gente no corría como ahora. Ahora, cualquier persona, es lindo ver el Pentagonito, es lindo ver la Costa Verde. Cierto. Es lindo ver a mujeres haciendo deporte. En mi época, hace 25 años, las mujeres éramos cuatro gatos haciendo bicicleta. ¿Dónde estaban las mujeres hace 25 años? No sé, no correrían o no tendrían... O sea, todo eso lo ha promocionado también Perú Runners, ¿no? Gonzalo, los Perú Triathletes, que son Daniel de Mondrú, que hacía triatlón. Y mujeres como tú, no seas humilde, muchacha. La montaña, sí, ejemplos, ¿no? Claro. Te quiero preguntar varias cosas de tu esfuerzo físico. Sí. ¿Cómo, digamos, el entrenamiento debe ser muy duro? Porque en triatlón tienes que correr muchos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, depende de la triatlón que hagas. Si es la Copa Continental, es una olímpica. Si es la de medio Ironman, es mucho más. Y si es el Ironman, que yo no lo he corrido, espero poder correrlo algún día. Pero además tienes que montar bicicleta, tienes que nadar. Nada si montas bicicleta. Ya, ¿de dónde saca la fuerza? Es entrenamiento. La base es entrenar. Todo el mundo puede, ¿no? Ya, porque he leído reportajes y entrevistas a atletas, a fondistas. Y entonces todos dicen, llega un momento en que, claro, hay cansancio, las piernas están, ¿no? Es verdad, pero la mente es la que te lleva a la cabeza, ¿no? Eso era lo que quería preguntar, la mente. La mente, el esfuerzo, eres tú. Tú superas la mente y supera todo. Todo el dolor, porque la gloria viene después. Pero te ha pasado que has estado corriendo, nadando, montando bicicleta y has dicho, ya no puedo más. Ya no puedo más, efectivamente. Ese fue el paracas, el medio Ironman de paracas que corrí el 4 de noviembre. Me sentí un poquito mal ya en la carrera, después de la nadada, la bicicleta. Pero todos los amigos te van apoyando y te dicen, ni hablar, ni hablar, sigues. Y creo que por miles de personas que están a tu lado, amigos, tu esposo, tus hijos, ¿no? Te llevan a terminar. O sea, es algo más fuerte. ¿Qué te dices, Juliana? ¿Cuál es tu arenga personal? No, es que voy a llegar de todas maneras. Es imposible, no voy así caminando, pero llego. Voy a llegar de todas maneras. Así ha sido tu vida, te has plantado una meta y ahí vas a llegar. Sí, sí, en realidad sí, porque para superar la enfermedad que tuve, ha sido siempre mirada hacia adelante, nunca atrás. Has tenido tres episodios de cáncer y estás acá, parada, feliz, saludable. Sí, y sigo, ¿no? Ahí estamos. ¿Y cómo manejas el temor? ¿Cómo manejas la angustia de que de repente...? No, porque vives el presente, en verdad. Hay que vivir el presente. Y no trato de no pensar lo que he tenido, ya fue. Si voy a pensar en lo que he tenido o lo que está viniendo y pensar en que me puede venir de nuevo, entonces no vives. La cosa es vivir todos los días, día a día, y en verdad el cáncer me cambió la vida, en parte la manera de pensar, la manera de ser. En muchas cosas me ayudó, yo lo veo como algo bueno, ¿no? Encima, voy a hacer un ejemplo a todas las personas. Y la mejor lección es lo que acabas de decir, o sea, lo que pasó, ya fue. Sí, no estoy pensando en eso siempre, en verdad, muchas veces lo olvido. Y tanto que mi doctor me dice, estás loca, ¿cómo vas a haber hecho esto? Estás bien, Juliana, sigue corriendo, sigue nadando, sigue montando bicicleta. Gracias por venir a Cinco Minutos. Gracias, gracias a ti. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer.